Solo somos dos conocidos, que venemos compartidos No hemos visto un par de veces, hemos hablado por veces, pero no somos amigos Solo somos dos conocidos, que venemos compartidos No hemos visto un par de veces, hemos hablado por veces, pero no somos amigos Yo solo la conozco ya de vista De vista, de vista Yo creo que la he visto en una revista Una revista, una revista Ella se ve mejor en persona que en Insta Ella se ve mejor en persona que en Insta Ella se ve mejor en persona que en Insta Deja que te la choques en la pista Ojalá pero tiene fama La que le compite no le gana Demasiado bonita como gana La tía de Hollywood, cubana Residimos en la tarde en el espini Le gusta pedalear conmigo yendo a mi ritmi Hoy no tengo pasta y agua en San Pellegrini No solo arroja combina con su bikini No sigue a ti, está en su Instagram Una sola foto y tres millones en fans De las que te dejan en vista Y no te dan una respuesta porque ¿cuál es el afán? No somos conocidos Que venemos compartidos No hemos visto perderse Pero no somos amigos Solo la coloco ya de vista De vista, de vista Yo creo que la he visto en una revista Una revista, una revista Ella se ve mejor en persona que en Insta Ella se ve mejor en persona que en Insta Ella se ve mejor en persona que en Insta Deja que te la choques en la pista No somos conocidos Que venemos compartidos No hemos visto perderse No hemos visto perderse Hemos hablado perderse Pero no somos amigos Solo somos dos conocidos Que venemos compartidos No hemos visto perderse Hemos hablado perderse Pero no somos amigos Yo solo la coloco ya de vista De vista, de vista Yo creo que la he visto en una revista Una revista, una revista Ella se ve mejor en persona que en Insta Ella se ve mejor en persona que en Insta Ella se ve mejor en persona que en Insta Deja que te la choques en la pista No habla pero tiene fama La que le compito en la oler Wow Lady to say A la radio y die No habla pero tiene fama La que le compito en la oler Deja que te la choques en la pista La que le compito en la pista